Buenas tardes Osvaldo, Iván, ¿cómo están? Siguen las olas de inseguridad aquí en el este del país, Osvaldo, más allá, así como estaba diciendo, de este mega robo que perjudicó a cientos de cambistas, siguen también los robos de menor porte, no tan cuantiosos, pero sí tampoco, también son cuantiosos, Osvaldo, porque 30 millones de guaraníes le despojaron a un cambista esta mañana temprano en el barrio San Isidro, de Ciudad del Este, aparentemente estas personas sabían perfectamente que este ciudadano se dedicaba a los cambios en la zona céntrica también y empezaron a pescar por él en su casa, o sea que cerca de su casa empezaron a montar una especie de vigilancia a las 5 y poco de la mañana, cuando él se disponía a ir a su lugar de trabajo con su característica cartera de los cambistas que tenía 30 millones de guaraníes. Cuando abrió su portón nada más, ya descendieron de un vehículo, le empezaron a apuntar con arma de fuego, le despojaron de su bolso que contenía el dinero y huyeron en un vehículo. A pocas cuadras de su vivienda, en el barrio San Isidro de Ciudad del Este, esta víctima de 51 años, a pocas cuadras de su vivienda se encontró un vehículo totalmente incinerado que los delincuentes habrían utilizado para escapar del lugar. Incineraron al costado de una plaza y se subieron en otro vehículo para seguir la huida. Según lo que nos explicaron en los agentes policiales, el número de chasis estaba totalmente adulterado. Las numeraciones, por eso es que todavía ellos no tienen una confirmación si se trata de un vehículo robado, si realmente la chapa que se encontró, que es un chapa Mercosur, le pertenece o no. Esos detalles estaban esperando, al menos hasta hace unos instantes, según nos informaron desde la Dirección de Investigaciones de Policía. Hasta sorprende, Teresa, lo ocurrido porque se supone que hay una fuerte votación policial en el lugar trabajando precisamente por el asalto de cambistas e igual perpetraron este hecho. Así mismo. Ahora también están haciendo las averiguaciones para ver si es que se puede captar con cámara de circuitos cerrados porque el lugar donde abandonaron el vehículo no encontraron nada. A pesar de la alerta que hay por disposición del comisario Blas Vera, del director de la Dirección de Policía del Alto Paraná, hay una alerta para que todos los agentes policiales se mantengan justamente en alerta, ¿verdad? Valga la redundancia por el estado de inseguridad en la zona de este del país. Sin embargo, los hechos punibles no están cesando, Osvaldo. Lastimosamente seguimos y seguimos informando y otra vez afectó a un trabajador cambista, ¿verdad? Justamente se le consultó a la víctima si él era una de las ocho personas cuya caja no fue violentada, por así decirlo, durante este mega robo y él dice que pertenece a otro grupo porque ellos se organizan también por sectores en el microcentro de Ciudad del Este y él precisamente no formaba de ese grupo de personas que fue perjudicada en el último gran robo que se registró aquí en el este del país. ¡Gracias!